Ayer conocíamos unos nuevos audios del comisario Villarejo, donde comentaba con el periodista de la Sexta, Antonio García Ferreras, que admitía haber dado la noticia sobre unos presuntos pagos a Pablo Iglesias desde Venezuela, sabiendo o teniendo algunas dudas sobre esa noticia. No sé qué le parecen esos audios, si van a tomar desde Podemos alguna medida. Bueno, lo primero, lo que nos parece. Nos parece un ataque a la democracia. Esto no tiene que ver con Podemos. Esto tiene que ver con que desde una de las cadenas de televisión más vistas de España, en este caso la Sexta, su director, Antonio García Ferreras, decide emitir a cientos de miles, a millones de españoles, pues una noticia falsa. Basura falsa, fabricada por las cloacas, para mentir sobre una formación que se presenta a las elecciones. Y lo hace reconociendo, como hace ante Villarejo, que no se cree que esa noticia sea verdad. Es decir, lo hace sabiendo que es mentira. Y lo hace a poco más de un mes de las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Evidentemente, cuando uno intoxica a la población con información falsa, desde una cadena de televisión con muchísimos espectadores, a pocas semanas de unas elecciones generales, uno está amañando la democracia. Uno está condicionando con mentiras y con intoxicaciones un posible resultado electoral. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo y por eso el presidente de México, el presidente de Argentina, el presidente de Chile o el presidente de Colombia, ayer se han solidarizado con nosotros y también con nuestro país. Porque esto, como digo, es un ataque a la democracia. Y a partir de ahí, nosotros vamos a explorar todas las vías, por supuesto. Las legales también. Evidentemente, estamos estudiando todas las posibilidades. Primero, porque somos demócratas. Y segundo, porque entendemos que esto no se puede quedar así. También se van a emitir noticias falsas un mes antes de las siguientes elecciones. Cuando lleguemos a finales de 2023 y falte un mes para votar, vamos a ver de nuevo noticias falsas en cadenas de televisión de máxima audiencia. Espero que podamos hacer algo para evitar eso, porque desde luego eso es una amenaza para el sistema democrático. Usted sabe que la sexta negra la mayor, incluso recuerda que después eso se desmintió. Bueno, ahí están los audios. Es decir, si tú como presentador sientas en tu mesa a un señor que dice que la Tierra es plana y a otro que dice que la Tierra no es plana, no puedes. No puedes argumentar que, bueno, yo estoy dando las dos versiones. Hay uno que dice que la Tierra es plana y hay otro que dice que la Tierra no es plana. No, estarías intoxicando a la opinión pública porque estarías poniendo en pie de igualdad a un terraplanista con un señor que dice que la Tierra no es plana. Bueno, esto es lo que hizo Ferreras y se lo confiesa a Villarejo en esos audios. Y esos audios están ahí para quien los quiere escuchar. No hace falta que el telespectador crea mi palabra o crea lo que yo estoy diciendo. Están publicados. Cualquiera que pueda, que tenga conexión a internet, los puede escuchar. Como digo, gravísimo. Mentirle a la gente desde los medios de comunicación de forma masiva, ya vimos cómo acaba en Estados Unidos. Ya vimos cómo acaba. De verdad, creo que cualquier persona que sea demócrata se tiene que tomar esto muy en serio. Esto no tiene que ver con Podemos. Esto tiene que ver con nuestro sistema democrático, con si aceptamos o no que la gente vaya a votar a unas elecciones generales intoxicadas por información falsa sobre una fuerza política que se presenta a las elecciones. Si como demócratas queremos que eso pase en nuestro país, o nos parece que la gente tendría que ir a votar sin ser intoxicada a propósito con información falsa.